¡Hola, Mocama! No entiendo porque el joven Cristobal le tiene que hacer una sesión a la Quima. ¡Aquima se uno morirá de celos! Ojalá que Charo haya aprendido la lección y no vuelva a salir más con ese portatón. Vamos a ver si mañana le sigue dando tanta risa. ¡Al fondo, al sitio! Hoy, a las 8 y 40 de la noche, en América. Trajeron a Claudia al penal. Ella me va a matar. Mi hija es una psicópata. ¡Gracias!